La más reciente encuesta de la empresa Data Marketing Dominicana coloca un empate técnico entre el presidente Luis Abinader y el presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández. La encuesta reveló los siguientes datos. Luis Abinader 36.45%. Leonel Fernández 36.15%. Abel Martínez 8.74%. Margarita Sedeño 6.22%. David Collado 4.61%. Hipólito Mejía 1.80%.